Bueno, aquí empezamos el día con un cielo maravilloso. Estamos afuera a 48 grados centígrados, pero adentro estamos a 71. Así que puedo estar en shorts y sandalias sin ningún peo. Vamos por la parada de gasolina para comenzar. 38 dólares, 9 galones. Vámonos. Bueno, comenzamos el día con un viaje desde el Ritz-Karton en Dana Point hacia el aeropuerto de Los Ángeles, LIX. Así que bueno, el próximo reporte será desde el Campground de Los Ángeles. Se van a cagar de la risa con los 400 carros que hay allá. Vámonos. Bueno, listo. Y aquí seguimos a Beverly Hills. Vamos a ver, está como a 10 millas, así que es realmente cerca. Bueno, listo con el primero. Vámonos a buscar el cielo. Bueno, y ahí queda donde se recoge a la gente. Todo eso techito son los lugares de recoger a los pasajeros. Bueno, esta estatua está dedicada a todos los que hacen entregas de comida. Dordas, sugar eats, lo que ustedes quieran. Bueno, y estamos en Rodeo Drive. No sé si voy a agarrar pasajeros de aquí o no, pero de aquí nos vamos para el aeropuerto. Downtown LA Ya hay mucha vía de agarrar. Ah, peor de los casos, algo para almorzar, pero igualito. Prefiero llegarme a esta zona de esto. Seguimos rodando. Por cierto, ya la meta de la mañana está lista. Va a ser los 100 dólares antes de las 12, lo cual es bueno. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, ya estamos en Anaheim, cerca de los hoteles de Disney. La idea es agarrar un pasajero de aquí a cualquier aeropuerto. Puede ser Los Ángeles, puede ser John Wayne, puede ser Long Beach, puede ser inclusive San Diego. Pero tengo esa ventana hasta las 2 de la tarde. Si nada pasa hasta las 2 de la tarde, estoy jodido en la tarde. Bueno, este lugar reparte las pizzas en bicicleta a todos los hoteles que están cerca. Y sabrosada. Ese lugar me gusta, tiene comida buena. Bueno, aquí a esperar. Bueno, listo con ese. Ahora tengo que hacer una parada para ir al baño y eso va a estar más entretenido. Ya verán el truco. A la mierda, ese hueón está vomitando. Se pasó. Bueno, el truco es ir al in and out que está aquí. Generalmente tiene baños relativamente limpios y decentes en relación o en comparación con lo que tienen los otros servicios. Así que esa es la parada. Y en and out. Vacila el estacionamiento de los carros negros. Mira, hay como 500 camionetas aquí, huevonada. Así se ve, mis panas, el estacionamiento de carros acá. Muy diferente al que estuvieron ustedes esta mañana. Con 400 jeepas, salía a darle pela. Las casitas de plástico. Esa mierda debería ser unas casas del terror, huevonada. Eso es lo más desagradable que hay. Y así se ve el estacionamiento de los carros normales. Bueno, los carros se están moviendo a un carro por minuto. Se movieron como 10 carros en 10 minutos. No me sirve esperar 200 carros usando 100 minutos. En 200 minutos ya estoy en mi casa. Así que la siguiente parada va a ser Long Beach. Voy vacío hasta Long Beach. Bueno, este es el riesgo de venir a Los Ángeles en la tarde. Te agarra el tráfico más hijo de puta de todos. Y si no tienes un pasajero, tienes que calarlo en los canales normales. Y es una maldición. Así que bueno, por eso, 2 de la tarde, con pasajero, sin pasajero, me voy para la mierda. El dirigible de Good Gear. Eso no se ve todos los días ahí estacionado, pero bueno. Lo mismo aplica para Long Beach. Antes de entrar al aeropuerto, tienes que hacer tu respectiva parada de baño y café. En Long Beach, el mismo proceso. Dejé cuántos carros hay, cuántos aviones están llegando y cuántos han llegado para saber si va la pena esperar. Bueno, aquí hay solo 20 carros. La pregunta es cuántos aviones están por llegar o han llegado. Si vale la pena esperar o no. Entonces, hay dos vuelos que ya aterrizaron. Uno que está aterrizando. Hay chance de que hay pasajeros en los próximos 5 o 10 minutos. Así que esperaremos a subir. Bueno, de nuevo por Anaheim en Disney. Esta vez, la técnica o el truco es solamente agarrar transacciones hacia el sur. A mí no me interesa ir hacia el norte a esta hora del día. Bueno, ahora en el Hilton y el otro que está acá, que es el Mario. Me toca Mario. Vamos para el Mario. Estamos de nuevo en Disneylandia. Pero ahora me toca de aquí hacia Newport Beach. Tengo que hacer la fila de todo este poco carro que están ahí adentro para buscar gente. Bueno, allá vamos. Está la Torre del Terror. Guardianes de la Galaxia. ¡Wooow! Bueno, el día de hoy fue bueno. A las 5.20 de la tarde ya tengo los objetivos de dinero que quería. En menos ride de lo que normalmente tomo para hacer. Y ya de aquí de adelante lo que queda es ganancia. Aquí me toca de ganar la casa. Puede ser uno o dos price. No puedo ver qué pasa. Aquí están los guandacines de Newport. Interesante de ver. Bueno, John Wayne, que es normalmente 50 carros. Hoy tenía menos de 5. Y me tocó algo de un hotel por aquí cercano hasta Aeroin Spectrum. Y cerrando el día, cargando combustible. Hoy terminé temprano. Todavía está abierta esta vaina. Así que bueno, otros 10 galones listos por mañana. Esta vaina es una sal marina con pimentón que me regaló Pepe. La voy a probar. Bueno, y ahora a cenar. Un par de arepas. Perfecto. Perfecto. Media vuelta. Diablitos. Y el toque secreto de ketchup, mayonesa y mostaza. Mucho gusto. Calma. Los christos.